Dándote los mejores ritmos, Humberto DJ, el arte musical, Diego DJ, el legendario del beat. Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora viene para mí. La vida, son dos penas, que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan. Y de los corazones, que sangran heridos, porque no pueden amarse, lloran. Qué difícil, mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo. En mi pecho están medidas, y no quiero por ningún motivo herirlas. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, la otra es un bello pecado, es amor prohibido. Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres, un camino? Dios, ¿qué hago, si las quiero con toda el alma? Qué difícil, mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. De mi pecho están medidas, y no quiero por ningún motivo herirlas. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. La otra es un bello pecado, es amor prohibido. Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres, un camino? Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapará Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen En mi mente, si mi mente está cansada de tanto De quererte, de quererte, de quererte Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen En mi mente, se voy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Música Este día y yo, no logré estudiar Si me fue la noche entera, tené ya a pesar Pero tengo la esperanza De mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen, no pase Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen En mi mente, si mi mente está cansada de tanto Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen En mi mente, se voy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el valor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz, si como no Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Dándote los mejores ritmos Un mes ya sin trabajo Un mes ya sin trabajo no tengo dinero Y no puedo invitarte ni a dar un paseo Quisiera ser Dios Quisiera ser Dios para regalarte el cielo Pero por más que intento no logro despegar del suelo Que tú no creas ni de broma Que yo ya te olvidé Sucede que la suerte me abandonó Pero ves Quisiera ser Dios Quisiera ser un rey Para regalarte el trono Pero soy solo un hombre Así como me ves Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes Yo no lo olvidaré Jamás Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que Recuerdas mi amor Que si enloquecer Nosotros te traemos la música Para tu ambiente Disfruta nuestras producciones Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook como Oro 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 Cuidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro Oro El amarillo del oro Te gustó Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda Y una almohada Repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó Con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo Que hay en mis bolsillos Bacíos Oro Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro Oro El oro Cambio tu amor Oro 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 la música para tu ambiente disfruta nuestras producciones, búscanos en Facebook como Sajay Music Producer suscríbete en nuestro canal de Youtube búscanos en Facebook como Power The Beats C A C A Dándote los mejores ritmos Humberto DJ el arte musical Diego DJ el legendario del beat húm húm húmm hú resurrez húm la música húm 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 húm